¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Rey González para enfrentarse a esta pareja de rubios. El Galán Mendoza y Dusty Wolf. El abrazo. Ya estrenó el Galán Mendoza una pantalla que se la regaló Dusty Wolf. Y aquí van a la acción el Galán Mendoza contra Rey González. Y no tengo que decirle lo que se escucha del público. Aquí está dominando Rey González al Galán Mendoza. El Supermédico 3 estaba cerquita. Por si acaso ambas parejas habían dicho que iban a dominar en este encuentro. Mendoza y Wu. Me habían dicho que esto iba a ser fácil. Pero iban a tener que preocuparse después de esta lucha de González. Y el Supermédico 3 cambiaron golpes. Llevó la mejor parte de Galán Mendoza. Ahí está. Tremendo el sacre. Se plancha Rey González. Viene Mendoza. Brinca Rey. Y aquí está. Frenó. Y aunque quiso sorprender a González. No consiguió el lazo. Ahí está una ranita especial. ¡Wow! Rapidez de ambas partes. Al ataque Mendoza. Fuerte. La pasada. Y dominando ahora con una especie de cuatro al brazo. Ahí está. Dominando Mendoza Rey González. Lo tiene contra las cuerdas. Lo lanza. Viene. Lo sorprende con una contralón efectiva. Mendoza sobre Rey González. Tremendo encuentro. Cuatro luchadores. Jóvenes. Dos buenas parejas. Aquí está. Intenta sorprender esta vez. No lo consigue. Rey González. Se lo lleva hacia atrás. Toca el espalda. ¡Wow! Por poquito le pone el número a su casa. Rey González. Escapó. Y ahora entra el galeno de la lucha libre. El Supermédico número 3. Ahí está con fuerte golpe. Dominando. El Supermédico 3 al galán Mendoza. Dusty Wolf. Todavía no ha visto acción. Mendoza es dominado por parte del Supermédico 3. Lo lanza a las cuerdas. Tremendo el estacle. A la luna Mendoza. El Supermédico 3. Vuelve al candado. Efectivo el resultado. Aquí está. Tiene que romper el contacto con las cuerdas. Así lo hace. Se produce el relevo. Entra Dusty Wolf. Y sigue el coro. Bien alimentado, por cierto, por parte del Supermédico 3. El candado lateral es efectivo. Cae en las garras del Supermédico 3. Dusty Wolf. Aquí está. Lanza contra las cuerdas. Viene. Falla el corazón. Y lo sorprende con un lazo corto. Pero efectivo el Supermédico 3. A Dusty Wolf. Y a la esquina de su compañero. Quisiera aprovechar esta oportunidad con el permiso de ustedes. Y de los promotores de Capital Sports Promotions. Para felicitar a una muchacha rubia de New Orleans. Que cumple años hoy. A mi queridísima esposa, Diana Sabinovich. Felicidades. Ahí está. El bloqueo por parte del Rey. Que mucho ha crecido profesionalmente hablando. Este joven luchador puertorriqueño, Rey González. Siempre entrenando. Ahí está. Impulsado contra las cuerdas. Se plancha Dusty Wolf. Viene Rey González. Bloquea de rival. El hombro sobre Wolf. Ahí está Rey González. Cae en la trampa del Rey. Dominando con buen candado. Mucha acción en este encuentro en parejas. El árbitro revisando. Que todo sea legal. Mendoza alega que lo agarró por la cabellera. El árbitro cerquita. Por si acaso. Dusty Wolf. Lleva contra las cuerdas al Rey. Y ahí está. Aprovecha Dusty. Para castigar a Rey González. Fuerte el colazo. Solicita la ayuda de su compañero. Lo lleva a la misma bota de Mendoza. El rostro de Rey González. Entra ahora el canal Mendoza. Furioso en su estilo. Furioso en su ataque. Tremendo golpe al pecho. Golpe del antebrazo efectivo. Ahora Rey le aplica lo suyo a Mendoza. Lo manda contra el esquinero. Se quitó Mendoza. Y el impacto se lo llevó completo el Rey. Y aquí está el relevo. Entra Dusty Wolf al ataque. Dominando muy bien sobre Rey González. Castigando al área donde se lastimó el Rey. Y ahí está. Buen candado. Buena presión. La fanática disfrutando. Este tremendo encuentro en pareja. Buen llaveo por parte de Dusty Wolf. Dominando al ras de la lona. Buena presión. Todo legal ahora. Entra el canal Mendoza. Y aquí no hubo relevo. Esto es trampa. Le llama la atención el árbitro. Y sacaron del ring a Rey González. Implantando su rudeza. Dusty Wolf. El conteo del árbitro. Vuelve a la carga. Rey González. Pero cayó en las garras de Dusty Wolf. Tremendo botazo. Agarra el brazo. Aplica una especie de torniquete. Utiliza la soga superior. La cuerda superior. Y esto es ilegal. En la lucha no puede haber contacto con las cuerdas. Y así se lo hace saber el árbitro. Pero es Mendoza el hombre legal ahora. Y golpea la cara. Humillación directa. Repite de nuevo. Este Mendoza es un busca pleitos. Aquí está. Lo lanza contra las cuerdas. Y tremendo el botazo. Sobre Rey González. Que ha recibido fuerte castigo. La carga Mendoza. Se quita. Y aunque trató de frenar. Mendoza no lo consigue. Se produce el relevo. Entra el Supermédico número 3. Y el galero de la lucha libre operando. Como él sabe hacerlo. Sobre Mendoza. Lo lanza a las cuerdas. Ahí está. Tremenda catapulta. Sobre Mendoza. Pire tregua. El público le dice. Dale duro. Y así lo hace el Supermédico 3. Ahora lo detiene Mendoza. Lo lanza a las cuerdas. Viene el Supermédico 3. Y aquí bloquea. Y se lo lleva en tablita marina. Backslide. Al rescate. Dusty Wood. Supermédico 3. A punto de llevarse la victoria. Insiste de nuevo. Enredadera con toque de espalda. De nuevo a salvar a su compañero Wood. Presiona de nuevo el Supermédico 3. Contra la luna efectiva. Busca el toque de espalda. Viene de nuevo. ¿Qué es esto? Dusty Wood. Y esta vez el Rey no se lo va a permitir. Y ahora se formó la grande. Los cuatro en el ring. El árbitro ha perdido el control del encuentro. Se le ha ido de las manos. Y no sabe ni qué hacer. Y está peligrando el árbitro. Lo empuja Rey González al árbitro. Y ahora va al otro lado. Tampoco le hacen caso. Lo empujan también. Y el árbitro dice. Esto se acabó. Ambas parejas han quedado descalificadas. Así concluye este encuentro. La golpe limpio.